muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número 1 de la red vamos con la información hoy del día 26 26 de febrero día domingo cerramos la semana una semana muy productiva o una semana muy productiva con todo el que tuvimos atravesar los carnavales para todos nosotros tanto aquí como en todos mis planes que estamos súper arriba inclusive en todos los planes ya hoy duplicamos el banda arranque y todavía faltan alrededor de seis días para terminar el mes quiero abrir el programa primero con un audio quiero que escuchen este audio un momentico y ya lo vamos a comentar rápido sobre todo esto es para las personas que están entrando y siguiéndome nuevas en el canal porque las que tienen tiempo conmigo saben quiénes somos nosotros quienes esta organización y lo que hacemos día a día para todos ustedes pero lo nuevo quiero mostrarles esto para que sepan y vean cómo actúan las mafias contra nosotros los ateros serios yo te voy a ser sincero yo yo tuve en el grupo un tiempo y me salí y me puse a la cosa que no debí haber dicho nunca escrito este porque uno de ahí a lo mejor se infiltró de otro tipo empezó a para mí me escribió y le escribió a la gente y otro que a ti te pagaban que tú pertenecías a una casa de apuestas que no sé qué que por eso era que tú decías yo no acepto que me pague en ninguna casa de negocio con ninguna clase de apuestas ese tipo se dio a la tarea de escribir a varios de los que estábamos ahí y yo salí de estúpido y caí en esa vaina así que bueno ahora te pido disculpas por eso fíjense esta persona esto pasa regularmente señor esto pasa regularmente se meten a grupos infiltran y empiezan a hablar de uno yo en los tres años que tengo por aquí por youtube te pueden ver si algún día yo he promocionado o he hablado para que jueguen en alguna casa pues jamás y lo digo públicamente la casa apuesta no me contacten nosotros no tenemos ningún tipo de relaciones ni queremos tener ningún tipo de relaciones con casa apuesta para nosotros ellos son los objetivos yo respeto a los banqueros que se transan con casa apuesta yo respeto a los que le aceptan pago a casa apuesta a cambio de un porcentaje de lo que pierdan ustedes en esas casas apuesta eso ya lo respeto pero aquí este canal no pero esto lo hacen mucho señores esto no es primera vez que a mí me llega una persona hablándome de esto esto es cada rato mire yo he creado tres grupos de whatsapp y los tres grupos de whatsapp los eliminados porque nos han infiltrado y primero nos roban la información y la revenden segundo empiezan a hablar con los contactos del grupo de whatsapp mal poniéndonos y no lo tenemos identificado a toda esta gente señor todos todos los tres muy identificados de hecho el que hablo con esta persona yo sé quién es esto es un tatero frustrado venezolano que está en colombia que jamás en la vida ha podido ser nadie y quiere ser alguien a raíz de hundir a los demás hay personas también que uno denuncia por este canal y no les gusta que uno hable de ellos y diga la verdad es de algunas casas apuesta y de algunos estafadores y nos empiezan a atacar para tratar de silenciarnos y algunas bancas también que no les gusta porque yo por aquí cada vez que me llega una banca y me dice mira cada otra te voy a dar un 30 por ciento de lo que pierde la gente si empiezan promocionarnos y los cuarenteos los mandos fuera aquí empiezan igualito a hacer campañas sucias contra nosotros lo importante que la mayoría que me siguen de hace años saben quiénes somos nosotros la seriedad con la que actuamos y aquí no nos van a callar y nos van a silenciar nunca aquí vamos a denunciar a alguien que denunciar y desenmascarar a quien haya que desenmascarar punto guste le o no a quien le guste así que esto no nos rebala pero si quiero hacerlo público sobre todo para las personas nuevas que no nos conocen vean quiénes somos y cómo actúan los demás contra nosotros hay gente que les duele mucho que por aquí digamos la verdad y lo pongamos a ganar a todos ustedes que es nuestro objetivo diario para hoy le dije que le iba a dar varios partidos algunos resumen de las bancas escogimos a la final 1 2 3 4 5 6 7 partidos por cierto hoy en el fútbol nos caímos así como ayer celebramos que ganamos hoy nos caímos hoy se nos cayó el lens pegamos el brucia duomo y se nos cayó la alta la alta del andorra una alta bueno y lógica un equipo que no marca nunca con un hombre menos marcó hoy algo insólito corrimos con mala suerte hoy en los planes si o los planes y si hay alguno de los planes aquí que puede confirmar esto hoy pegamos el brucia duermo y el hamburgo ambos anotan si de alemania ambos equipos jugamos en ese partido 15 unidades nos ganamos 40 unidades para salir arriba ya en el fútbol y vamos rumbo a la noche para la nba y nhl que por cierto ayer en la nhl le dimos un regalo por aquí a todos ustedes y también lo estamos ligando pero ya en el fútbol en los planes salimos arriba por lo menos vamos a entrar en materia con los regalos para mañana primer partido que cogimos para darle por aquí ojo esto no es lo que pienso yo este es el resumen de las bancas les pido que de esto te hagan una escogencia no máximo tres señores para que vayan seguro y cierren mañana el día con broche de oro frisburgo se enfrenta al bayern leverkusen en alemania que ponen las bancas aquí empate a medio tiempo nos gusta muchísimo ojo se están cuidando de un empate a medio tiempo entre el frisburgo y el bayern leverkusen un partido de pocos goles la baja en 3.5 buena opción primer partido segundo partido barcelona almería respaldar toda la jugada del barcelona tercer partido otro donde mandan a respaldar la jugada sevilla o sasuna respaldar la jugada del sevilla ojo un partido de pocos goles la baja en 2.5 milan atlanta empate se está trabajando un empate en este partido precaución milan atlanta posible marcador exacto uno a uno estándar rai y el nantes de francia el estándar rai lo vemos ganando o empatando no debería perder por lo que entendemos una doble oportunidad del estándar rai muy buena opción está pagando bien la baja el partido ya que vemos pocos goles en el partido nos vamos a bélgica en bélgica el club bruja y el gen ojo grandes movimientos en la apuesta del club bruja sobre todo en la parte de áfrica central ojo hay gente que le está inyectando hacia la parte de áfrica central mucho dinero al club bruja se le puede poner una monedita a ver qué pasa y de turquía basa basa basitas tiene un nombre raro de todas maneras aquí se lo voy a poner el basitas se enfrenta al antal jaspor antal jaspor aquí están poniendo basitas respaldar la jugada de este equipo turquía basistas respaldar la jugada de este equipo este es el resumen que les quisimos leer hoy de los partidos que escogimos para todos ustedes vamos a ver cómo nos va suerte a todos escuadán 3 señores de todo esto que les leímos escuadán 3 que a ustedes les guste y métale fe y fuerza acuérdense que el que no apuesta y no arriesga no gana vamos con todo mañana nba nhl y mlb escogimos un partido de cada una de esta disciplina para regalárselo para que a todos ustedes el que lo quiera sellar mixto bienvenido nba washington chicago en este partido entre washington y chicago bull nos quedamos con los toros de chicago a ganar nhl nhl hockey sobre hielo nueva york islander se enfrenta a winnipeg jet nos quedamos con los jets de winnipeg a ganar winnipeg jet a ganar y en la mlb y en la mlb hilton se enfrenta a washington este pitcher de washington me comentaron que es una hojilla mañana vamos a meterle dinero a este partido hilton washington washington a ganar en el béisbol de las grandes líneas a los amantes de los animalitos el gallo con todo mañana sobre todo en las primeras horas de 8 a 12 del mediodía me gusta mucho gallo para reventar las bancas y ruleta activa de animalito feliz fin de semana arrancamos mañana con el día lunes pendiente a partir de mañana empezamos a coger comentarios 3 el lunes 3 el martes y 4 el miércoles para el nuevo grupo de whatsapp que vamos a crear para esta semana mil bendiciones gracias a todos ustedes por seguirnos el apoyo y a jugar inteligentemente se les quiere mucho el sultán chao nos vemos mañana muchachos